Bueno, aquí tenemos el Is As Partition Master, que es un programa para hacer particiones que es un poquito más flexible que el de Windows. Además es gratis si lo vamos a usar personalmente, ¿vale? Mezcla particiones y no es tan rápido, ¿vale? Pero las mezcla. No hace otras cosas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si nos vamos a apagar, ¿qué más le vamos a pedir? Para lo que nosotros queremos, lo que pasa es que, no va a tardar tanto, tío. Que lento. Si se acelera un poquito, pues si no nos vamos a morir. Voy a parar esto. Bueno, ya por fin se ha descargado esto. Vamos a estar. Gracias. 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 Gracias.